...exclusiva detrás de cámaras de The Power of Goodbye. Madonna quería mantener su nuevo video en secreto, pero invitó a IT al escenario para mostrarnos los trucos como maquillaje y escenario que se usaron en The Power of Goodbye. Lo emocional del llanto que caracteriza este video es lo que ella me dijo que hace de este video único. Esto es más que una historia mágica. Es una historia de amor que salió mal. La canción es sobre terminar en un verano, cuando en un momento dejamos ir a alguien. Las encuestas y revistas dicen que el álbum ya ha vendido más de 10 millones de copias. Y para dirigir el tercer video del disco, el director Matthew Rolson. Queríamos hacer algo muy dramático, y siendo que ambos somos personas muy dramáticas, creo que encontramos una historia que creo que es muy emotiva. Trabajar con Madonna es un privilegio, es un reto hacerlo, pero fue algo que disfruté. Ella es una profesional. Ella dice que respeta la visión de su director. Madonna admite que ella es una poderosa influencia creativa en el foro. Soy una perfeccionista, me gusta el trabajo creativo. Quiero estar involucrada en cada aspecto de él. Parte del video terminado será visto durante la entrega de los premios MTV. Madonna es también una de las artistas más nominadas y no puede esperar a mostrarle el video a sus fanáticos. Muy pronto. En la sala más cercana a usted. ¿Ah, sí? De nuevo podrán ver un poco del video de Madonna, The Power of Goodbye, el jueves en la entrega de premios MTV.